Rock and Goal y vamos a presentar al cuarto invitado del día de hoy que es Rodrigo Herrera, juega en Defensa y Justicia. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Dios. ¿Cómo fue para vos en lo personal el 2020 cuando fue la pandemia, cuando empezó la cuarentena? ¿Cómo lo viviste de tu casa con los entrenamientos? Y la verdad que fue muy difícil. Lo primero, los entrenamientos, antes de por Zoom, como entrenamiento, el grupo y nada, era muy difícil. No se podía hacer en casa, sin ningún material para ayudar. Los financieros estaban todos sentados. Tuvimos que reinventarnos totalmente. Claro. Y sintieron apoyo del club porque pasaba mucho tiempo y no se sabía cuándo volvía. Y los deportistas están acostumbrados que siempre hay actividades. Me parece que nunca están tan parados. Ustedes del club se sintieron apoyados y no sé si a vos en lo personal tuviste muchos bajones, capaz que no estabas bien porque ya querías estar dentro de una cancha. Sí, 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 la verdad que sí, una inicia. Bueno, casi era muy, el último no tenía que comprar, entonces eso también afectaba mucho a la atención. Y nada, y ahí ayudó mucho el apoyo de mi familia, las palabras, las palabras que tranquilizan, que si hacías las cosas bien, podés ser que tengas la chance. Después, bueno, cuando iba a arrancar los entrenamientos, me dijeron que iba a haber la chance de que iban a ser disponibles. Y eso me tranquilizó un poco porque sabía que estaba haciendo las cosas bien. Y nada, traté de hacer las oportunidades y, bueno, hoy estamos acá. Hoy, vos ya sos parte del plantel de primera o no? Ya firmaste tu primer contrato profesional. Sí, 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 habrá salido de su parte. Sos del defensa campeón de la Copa Sudamericana, entonces. ¿Cómo vivieron todo eso? Sí, un sueño, un sueño. ¿Cómo fue antes de jugar ese partido? ¿Cómo estaba el grupo? ¿Había ansiedad? ¿Cómo lo vivían ustedes antes de jugar el partido ante la NUS? Nada, la verdad es que el grupo se manejó siempre muy tranquilo porque sabíamos lo que teníamos que hacer dentro de la cancha, que hicimos toda la Copa, que nos dio retorno, que era jugar al fútbol, digamos. Si sabíamos que el grupo fue un partido más, íbamos a hacer las cosas bien. Los jugadores siempre juegan en contra y tratamos de apoyarnos entre todos como para que eso nos surja. Y bueno, nada, la verdad es que el grupo es muy tranquilo, muy unido. Y bueno, también se vio por eso que ganamos. Y a plantel, ¿cómo tomó la salida de Crespo? Porque hizo bien las cosas, pero quiso seguramente tener experiencia en Brasil. ¿Cómo lo tomó el plantel la salida? Nada, la verdad es que, bueno, cuando ganamos la Copa, sabía que había una posibilidad de que se vaya, porque bueno, hizo las cosas bien y eso, entonces, un dominó, no hubo un término de la ficha, está en todas. Creo que el grupo estaba preparado para cuando él se vaya. Pero bueno, fue, la verdad es que dolió, lo dolió. Y vos como juvenil, los que tienen más experiencia, ¿a los chicos lo ayudan? ¿Ustedes sienten que a los más grandes le dan, capaz, charlas, cómo tienen que manejar otra cosa, capaz que le dan consejo? ¿Cómo está en ese sentido el grupo, los más grandes? ¿Ayudan a los más chicos? Sí, plenamente. La verdad es que creo que mucha suerte de sentir en un plantel profesional que en mí fue el primero. La verdad me tocó un grupo muy unido, que te reintegraron, desde el primer día te reintegran. Y yo, los admiro como jugadores, cuando los conocí a la persona, la verdad que es muy especial. La verdad muy contento porque, bueno, es el primer grupo que tengo como jugador profesional y gracias a Dios me tocó mucho. Y están también, ya después de haber ganado la Copa Sudamericana, tienen mucha ilusión también con la Copa Libertadores, que es también un torneo lindo que Defensa va a poder jugar. No sé si ya como plantel se pusieron, hasta donde le gustaría llegar, hasta 2021, que ya tiene un nuevo técnico que es Sebastián Becacés y seguramente ya habrá pensado lo que es en el 2021, que ya vamos cuatro fechas, si no me equivoco, ya del campeonato. Sí, sí, la verdad que tenemos un objetivo a corto plazo y a lo que hace. Primero, bueno, dos partidos del campeonato, ya se ejecutan entre los cuatro, cuenta la Recopa contra Palmeiras, también una Copa que tenemos, un tres llamada en el juego que agregar, y los Libertadores, que es capaz. Trataré que así te ocupo y bueno, a van. Y, ¿cómo te llegó la noticia cuando te dijeron vas a firmar tu primer contacto profesional? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones? ¿Era felicidad, algún nervio en especial? ¿Y siempre tuviste el apoyo de tu familia? ¿Cómo lo vio también tu familia? Porque también cuando uno firma el contacto profesional, quiere decir que está haciendo las cosas bien y se pueden llegar a venir cosas muy buenas. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue un día para el otro, un martes me dijeron, mañana firmar contrato y... Una alegría enorme. Una tranquilidad. Y bueno, era lo que... Uno trabaja desde chico, desde novena o desde cuando arranca. Y el objetivo es ese, firmar contrato, crear un plantel profesional. Y bueno, gracias a Dios, yo siempre tuve el apoyo de mi familia. Creo que disfrutaron más ellos que yo, lograban de la alegría. Agradecido plenamente a ellos. Ellos fueron la pieza clave que me ayudó a triunfar. Y cuando vos estabas sin Juan Iris, cuando eras chico, ¿te imaginabas que ibas a firmar tu primer contacto profesional y al tiempo ibas a nacer campeón de la Copa Sudamericana? Uno siempre tiene sueños, pero muchas veces no se cumple dos. Cuando eras chico, ¿te imaginaste lo que estás viviendo? Sí, siempre vamos a playar. Ser jugador profesional, más si le gusta el culo. De chico, sí, siempre ser jugador, mi camino fue mucho más difícil de lo que uno se imagina cuando eras chico. Y de ser campeón sobre justicia, fue algo, es un sueño, no me lo muevo. Y por eso es más limpio, que uno no se lo imagina. ¿Y un jugador, lo más difícil que vive es cuando está en juveniles y cuando está en primera está un poco más tranquilo? ¿O qué es lo que más sufre el jugador? En tu caso, ¿cómo sentiste que fueron tus jugadores? Si fueron duras y ahora en primera estás disfrutando un poquito más y siempre vos estuviste en defensa o pasaste por algún otro club? No, no, siempre el chico en el EFE es tres novena. Bueno, fue difícil porque entrenábamos lejos, el campo lejos, era una hora de viaje de chico, trece años, yo, bueno, no se juntaban a comer a la... yo, difícil que no, porque tenía que dormir temprano para ir a entrenar, los fines de semana tenés que dormir temprano porque jugás, y nada, fue difícil, pero era lo que me gustaba y el consejo de mi familia fue fundamental, muchas veces uno por misión o por otra cosa deja, trata de dejar o busca otro camino y me pasó y por eso te digo, mi familia fue fundamental porque yo iba a dejar y ellos me quedaron en un modo tus sueños y para adelante no le hice caso cuando uno es chico se le confunden, a veces se equivoca y bueno, gracias a Dios yo tuve otra pierna y que no se va a correr y nada, uno cuando está en primera también es difícil, capaz que uno piensa en la plata o con otras cosas que es fácil, ¿no? porque estás jugando con la inclusión de miles de personas que son hinchas de un club y depende de las felicidades de vos, ¿sí? también tiene sus bienes. Claro, uno que es el jugador siempre disfruta, es lo que más quiere hacer pero a veces te pasa en el camino cosas personales o también deportivas, capaz que algún técnico no te tiene en cuenta y capaz que a uno le pasa por dejar, vos tuviste la suerte de que tu familia te llegó para adelante y hoy estás disfrutando en este momento de los diferentes planteles que vos estuviste en Juveniles ¿la mayoría de los chicos hoy están en primera o muchos dejaron no llegaron tenés muchos compañeros que fueron compañeros tuyos en Juveniles que hoy están en primera? la mayoría dejaron o trabajan de otra cosa muy pocos llegaron de que no fue mi compañero el chico y el chico se me lo hicieron junto con Tomi hasta adelante el único y Tomás Ortiz todos los que son de chico conmigo pero después los demás dejaron después bueno en reserva todos los chicos que debutamos nos consiguen en reserva ¿cuál es tu sueño como futbolista para los próximos años? ¿hasta dónde te gustaría llegar? siempre un jugador no está por bien en un club seguramente que vas a querer generar experiencia en algún otro club como hiciste todas las inferiores en defensa seguramente que tenés un amor particular y seguramente sos hincha y lo querés mucho y seguramente vas a disfrutar ahora estar en primera defensa pero seguramente después vas a tener paso por algún otro equipo vos ¿cuál sería tu sueño para los próximos años? nada hoy en cuarto plazo en defensa y en la base de requerimiento de eso tratar de jugar a otro país a algún lado de eso es muy lindo en otros países y eso es objetivo claro y te sorprendió los hinchos de defensa cuando ganaron la Copa Sudamericana lo esperaron mucha gente o ya sabés cómo son los hinchos y iba a ser obvio que iba esa cantidad a esperar al plantel no 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 es una locura es una locura nunca me he tenido que había tanta gente claro ustedes ya como iban el colectivo ya sabían algo o no sabían nada que había tanta gente sí no esperábamos porque bueno histórico esperábamos que había gente no 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 está muy difícil claro y y y también no sé vos como jugador si sentís la felicidad que tiene el hincha porque más o menos seis años está en primera y tiene una copa sudamericana así que está está en un momento defensas y eso los hinchas seguramente lo están disfrutando mucho vos como jugador se sentís esa alegría de la gente después de estar seis años en primera poder tener la copa sudamericana si 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 donde va pero rico y para que la historia el plantel eso va a quedar en la historia y lo saben por eso se reconoce en donde te ve y como para saber cómo es defensa y justicia si lo tenés que identificar ya pasaste mucho tiempo contando un poco cómo es defensa es una familia cómo se vive en el día a día si muy bien muy bien expresar es una familia somos un grupo muy unido para el fútbol bajo que nos gusta salir arriesgando un poco tenemos bueno los dirigentes también nos gusta ese estilo entonces es una cosa fantástica nada me gusta ser principal dentro del campo de juego y bueno me gusta pillar en frente de las posiciones prácticamente lo que te ayuda a conseguir grandes cosas es un grupo que esté unido y que esté como una familia y cuando estabas en juveniles para vos cuál fue tu mejor partido o tu mejor campeonato que a vos te marcó no sé si fue grupal que lograron cosas importantes en juveniles o vos sentiste que hiciste un buen partido que tuviste varios partidos y no tenés que contar tenés algo que te haya marcado en las juveniles en décima tuve un gran campeonato habíamos jugado su partido pero en cuarta bueno logramos concipar concipar semifinales y en tercero también en tercero tuvimos a cargo de Pablo de Muele él apenas había agarrado a nosotros y estaba un poco desorganizada y bueno él nos organizó y tuvimos un gran campeonato haciéndole frente a un equipo como vos que era un gran equipo de grandes reservas a Lorenzo Learamo que era un campeón y la estudiante a todos la verdad que se partó mucho claro buenísimo Rodrigo te quiero agradecer este tiempo lo mejor y que disfrutes mucho en defensa en estar en primera y lo mejor para este 2021 y que no sea como el 2020 que sea lleno de altividad tiene este campeonato que está en juego por delante la supercopa con el Palmeiras y también en abril más o menos empieza la próxima Copa Libertadores así que te deseo todos los éxitos y seguramente vamos a estar en comunicación yendo tus pasos así que lo mejor muchas gracias abrazo enorme vale hasta hasta